Ahora recibimos a la doctora Yadira Morel, el comentario migratorio acá en Enfoque Final hoy viernes. Doctora Yadira, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches y gracias por permitirme una vez más ser parte de este Enfoque Final, dando información importante para nuestros televidentes sobre el tema de migración. Y oigan qué buena noticia. Todos los años la Dirección General de Aduana da una gracia para todos los dominicanos presentes, se le dice ausente, pero yo le digo presente porque están presentes todo el año a través de sus remesas y de todo lo que piensan en nosotros. Hasta el 7 de enero estas personas pueden traer hasta 3 mil dólares libre totalmente de impuestos. No deben traer artículos repetidos, no es que usted va a traer tres neveras, ustedes tienen que traer cada uno de artículos, no pueden traer vehículos de motor, nada que tenga que ver con armas de fuego. Y esta gracia es hasta el 7 de enero y la persona que viaja y llega al país no puede haber viajado en los últimos seis meses. Como siempre, muy privilegiada de dar una información tan importante para nuestros televidentes que están todos recibiendo a sus familiares y le pueden decir ya lo que ustedes quieren que le traigan hasta el 7 de enero de regalo de Navidad. Muchísimas gracias, doctora Yadira. La gente preparándose, claro que sí, para las fiestas navideñas.